Buenas, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar del algoritmo perceptron. Los objetivos formativos son aplicar el algoritmo perceptron a una tarea de clasificación y explicar el comportamiento del algoritmo en función de sus parámetros. Tenemos un índice de la presentación, veremos lo que son funciones discriminantes lineales que se usan en el algoritmo perceptron, un ejemplo de cómo funciona este algoritmo y luego la subconvergencia y calidad de la solución del algoritmo. Por último concluiremos. Bueno, funciones discriminantes. Con un clasificador se puede representar como la asignación de un objeto x a una clase que tiene el mayor valor de la función discriminante g de c de x, cuya función mide el grado de pertenencia de un objeto x a la clase c. Las funciones discriminantes más utilizadas son lineales con x. Podéis ver aquí un ejemplo como la función discriminante de la clase c para x es el producto escalar de un vector de pesos por x más una constante. Aquí se puede ver como el vector de características de x tiene para x1 tiene su correspondiente peso. Cada característica está ponderada por un peso. Esta anotación se puede compactar de forma que en lugar de tener aquí un término independiente, este término independiente se integra dentro del vector de pesos como veis aquí. Veis wc de cero seguido del vector de pesos que tenemos aquí arriba. Para que sea equivalente al anterior hay que añadir un uno delante del vector de características. De esta forma, la función discriminante queda como un producto escalar. Esta anotación se va a ampliar, como veréis, en el algoritmo perceptron. El algoritmo perceptron, como podéis ver, tiene como entrada un conjunto de entrenamiento donde tenemos datos, tenemos n muestras, x es el vector de características de la muestra n y cdn es la etiqueta de clase a la cual pertenece esa muestra n-ésima. cdn es la etiqueta de clase correcta para esa muestra n-ésima. También tendremos como entrada un vector de pesos iniciales que son nulos y un par de parámetros que controlan el comportamiento del algoritmo. Tenemos alfa que pertenece a los reales, siempre positivo, y b, es el margen que puede ser positivo o negativo. La salida es un conjunto de vectores de pesos donde lo que vamos a hacer es minimizar, vamos a buscar aquellos pesos que minimizan el número de errores sobre el conjunto de entrenamiento. Entiende que hay un error cuando la función, el valor máximo de la función discriminante de la clase que no es correcta, fijaos aquí, son clases que no son la correcta, más el margen, supera a la función discriminante de la clase correcta. Esta comparación, es verdadero o falso, se va a convertir en uno o cero aplicando el operador cloud dators, con estos paréntesis de aquí, de esta forma. Si es verdadero, el interior de los cloud dators, se evalúa a uno, si es falso, se evalúa a cero. ¿Vale? Entonces, el algoritmo de preceptión se puede ver aquí. Lo que hacemos es un bucle externo que lo que hace es que se repite hasta que no quedan muestras del conjunto de entrenamiento más clasificadas. Luego, el segundo bucle lo que hace es recorrer el conjunto de muestras de entrenamiento una por una. Inicialmente la muestra está bien clasificada y lo que hacemos es que para toda clase c que distinta de la correcta, esta sería la clase correcta, calculamos la función discriminante de la clase rival, que no es correcta en esa muestra enésima, más el margen. Si esto es mayor que la función discriminante de la clase correcta, entonces hay un error. Importante hay que modificar los pesos. Vamos a penalizar los pesos de la clase incorrecta restándole alfa por la muestra como veis aquí y esto lo haremos para cada una de las clases. Además, también pondremos er igual a verdadero. Cuando hemos recorrido todas las clases rivales si ha habido algún error en la clasificación lo que haremos es sumarle a los pesos de la clase correcta le sumaremos alfa por la muestra y así iremos recorriendo todas las muestras en el conjunto de entrenamiento. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo que es un conjunto de entrenamiento con dos muestras. Tenemos la clase de punto negro, la clase de punto blanco y vamos a intentar aprender una función discriminante lineal para cada una de las clases con el algoritmo preceptor. Inicialmente lo que tenemos son los pesos iniciales que son nulos para dos clases metros de la clase de punto blanco y de punto negro y los parámetros del algoritmo que como veis aquí tenemos alfa igual a uno y margen b igual a cero punto uno. Lo que vamos a hacer es empezamos con la muestra de x uno que pertenece a la clase del punto blanco y por tanto lo que le pedimos es ver si la función discriminante de la clase que no es correcta evaluada en ese punto más el margen es mayor que la función discriminante de la clase correcta que es la clase punto evaluada en ese punto. Si es así como ocurre en este caso como podéis ver esto vale la parte izquierda vale cero punto uno es mayor que cero entonces habría un error de clasificación y tendríamos que modificar los pesos como veis aquí hacemos eso a la clase incorrecta a los pesos de la clase incorrecta le restamos alfa por la muestra y a la clase correcta hacemos lo que hacemos es sumarle alfa por la muestra aquí veis como cambiarían los pesos iniciales cuando hacemos estas operaciones de aquí esto sería la interacción uno para la muestra uno ahora pasaríamos a la muestra número dos lo mismo comprobamos si la función discriminante de la clase que no es correcta como estamos en la muestra x dos que es la de punto negro evaluamos para la función del punto blanco esta función discriminante más el margen si esto supera la función discriminante de la clase correcta que como podéis ver aquí es el caso pues nos tocará volver a modificar los pesos modificamos los pesos en este caso la clase incorrecta es la clase de punto blanco modificamos sus pesos restándole alfa por la muestra y a la clase correcta es los pesos más alfa por la muestra aquí vemos cómo cambian los pesos con esto acaba la iteración número uno hemos pasado por todas las muestras y ahora volveríamos como ha habido errores de clasificación volveríamos a pasar por todas las muestras de nuevo para ver si hemos mejorado la clasificación de conjunto de entrenamiento entonces pasamos iteración dos muestra uno vemos empezamos otra vez con la muestra de la clase del punto blanco evaluamos la función discriminante de la clase incorrecta más el margen comparándola con la función discriminante de la clase correcta en ese punto de nuevo ocurre que la función discriminante incorrecta gana a la correcta y esto provoca la modificación de los pesos como ya sabéis cogemos la clase los pesos de la clase incorrecta le restamos alfa por la muestra y a la clase correcta le sumamos alfa por la muestra aquí tenemos los nuevos pesos pasamos a la muestra número dos en la interacción dos lo mismo comprobamos esta muestra pertenece a la clase del punto negro calculamos la función discriminante para el punto blanco más el margen y lo comparamos con la función discriminante de la clase correcta que es la del punto negro en este caso no hay error de clasificación vale entonces no hay error de clasificación no hay que modificar los pesos ahora acabaría la iteración dos pasamos a iteración tres ya que ha habido una muestra más clasificada que era la muestra x uno aquí lo que podéis ver es lo mismo hacemos lo mismo para la muestra del punto blanco en este caso se clasifica correctamente no hay que hacer nada y pasaríamos a la muestra dos que también es clasificada correctamente es decir no modificaríamos los pesos y estos serían los pesos finales podéis ver aquí los pesos finales cómo quedarían después del algoritmo perceptrón y también podemos calcular lo que es la frontera de decisión igualando la función discriminante de las dos clases resultando en x dos igual a menos x uno más uno como frontera de decisión bueno finalmente sobre el algoritmo decir que el algoritmo converge si los datos son lineamente separables y el margen b es es negativo o cero también conviene implementar este algoritmo fijando un número máximo de iteraciones para el caso de que las muestras no sean lineamente separables cuando el alfa tiende a cero la convergencia es más suave es más lenta requiere más iteraciones y en cuanto a la calidad de la solución decir que si las muestras son lineamente separables y el margen es no positivo la frontera tendrá poca holgura pero si el margen es positivo la frontera estará centrada entre las dos clases como en el ejemplo anterior para lineamente las fronteras para datos lineamente separables si el margen es no positivo las fronteras serán de baja calidad pero si el margen es positivo las fronteras serán casi óptimas vale y con esto concluimos es decir hemos visto el algoritmo perceptron y la torta del mismo y también hemos visto la convergencia del algoritmo en función de sus parámetros y su muestra de entrenamiento utilizadas y con esto termina este objeto de aprendizaje